Bienvenidos a un viaje por las ciudades de América Latina. Esta es una iniciativa de Boston Scientific. Boston Scientific comprometida con transformar vidas. Buenas. Hoy comenzamos una nueva serie. Y comenzamos una nueva serie que nos va a pegar un viajado maravilloso. Por las ciudades de América Latina. Y bueno, nosotros hoy vamos a empezar por una que es nuestra ciudad mamacita. Eso sí, pues digamos es con todo el amor del mundo. Vamos a empezar por Cartagena. ¡Gracias! Nos vamos a meter con un grupo de ciudades de América Latina. Pues que acuérdense que nosotros somos bastantes. Y tenemos muchas ciudades y somos muy grandotes. Entonces, bueno, pues hemos escogido algunas. Como pasa siempre que se hace una antología poética. O hacer la antología de nuestras ciudades poéticas también. De muchas maneras. Eso sí, vamos a atravesar el continente. Porque vamos a pasar por todos lados. Nos vamos a dar un viaje tremendo, tremendo. Por todas nuestras ciudades maravillosas. Y vamos a encontrar todas nuestras similitudes. Y nuestras particularidades. Y nuestras especificidades culturales. Y nuestros profundos lazos comunes. Va a ser un viaje maravilloso. Como todo viaje. Y cuando uno viaja, uno visita ciertos lugares. Y no todos los lugares le quedan por ver. Por eso es que uno vuelve a los lugares. Porque le faltaron. Entonces, esto lo debo aclarar antes de que empecemos. Porque en cada ciudad. Me pueden decir que. ¡Ay! Pero no dijo tal cosa. ¡Ay! Pero no fuimos a no sé dónde. Bueno, pues eso pasa cuando uno viaja. Uno no puede ir a todas partes siempre. Entonces, vamos a hacer un viaje. Como es un viaje. Vamos a caminar las ciudades. Vamos a saborear las ciudades. Vamos a escuchar las ciudades. Y vamos a ver. Cómo las ciudades en América Latina. Tienen una particularidad. Es que eso tiene un trazado. Un trazado especial. Hay una cantidad de elementos comunes. En las ciudades de América Latina. Que hacen que las películas del cine latinoamericano. Todas parezcan hechas en la misma ciudad. Si ustedes ven cine latinoamericano. Les recomiendo que lo vean para la serie. Se van a dar cuenta de la increíble similitud que hay entre muchas de nuestras ciudades. En la lente de una cámara cinematográfica. Resulta que con todas las profundas influencias que tenían. Con la influencia de las culturas del Mediterráneo. Con la profunda influencia árabe. Porque acuérdense que la península ibérica fue durante siete siglos. El califato de Córdoba. Y todas estas influencias. Que se dan en capas y capas de historia. Desde el Mediterráneo y el mundo árabe. Van a terminar acuñándose en un manual de fundación de las ciudades de Indias. Que es como nos van a llamar los españoles a nosotros los de este continente. Porque acuérdense que Colón andaba por allá buscando la India. Entonces las ciudades que van a fundar en América Latina. Tienen un trazado. La traz española la llaman. Y tienen un manual. O sea usted va a ser una ciudad en América Latina. La hace aquí así. Eso se llama la fundación de Indias. Así van a ir a ser las ciudades acá. Entonces esas ciudades tienen que tener una plaza. Y la plaza. En la plaza está la alcaldía. Y en la plaza está la catedral. Y en la plaza está la gobernación. Este trazado lo vamos a ver en los pueblos. En las ciudades de toda América Latina. Inclusive hay un chiste de un tipo que aparece. Muy borracho. Y no recuerda dónde está. Dice. ¿Dónde estoy? Y le dicen. En la plaza de Bolívar. Y dice. Sí. ¿Pero de qué país? Entonces. Porque es que vamos a tener plazas de Bolívar por todas partes. En el norte donde pasó Bolívar. Vamos a tener plazas de San Martín abajo. Tenemos muchas historias comunes. Esas historias comunes se van a dar. Desde los trazados coloniales. Que tiene que ver con la fundación de estas ciudades. Sobre los asentamientos indígenas. Hasta la manera como el surgimiento de un continente. Que va a ser el resultado de los procesos de independencia. Nos van a hermanar. En los nombres de las plazas y los pueblos. Entonces nuestros lazos comunes. Se van a ir convirtiendo. En toda una serie de alianzas narrativas. Y arquitectónicas. Que nos muestran. Qué tan comunes son nuestras historias. A partir de las influencias. Que hemos tenido en el tiempo. Entonces la traza o damero. Diseñada por los reyes católicos. Toma como modelo. El campamento militar de Santa Fe. Que es el lugar desde el cual. Los reyes católicos. Realizaron la conquista cristiana. De Granada. Y a partir de ahí. Van a crear el modelo de la fundación de las ciudades. Entonces este punto de referencia. Es un punto de referencia importantísimo. Y por eso por ejemplo. Lo que hoy es Colombia. Y de donde nosotros vamos a partir. Con nuestras historias. Se llamaba la nueva Granada. Porque la toma de Granada. Es la que define. La victoria de ellos sobre el mundo árabe. Que es lo que va a ser. La historia de España. La que se va a convertir en un imperio. Que va a llegar aquí. Y va a determinar nuestro destino. Durante varios siglos. Entonces por eso. A partir de la manera. Como estaba dispuesta Santa Fe. Se van a llamar muchas ciudades Santa Fe. Hay más de 20 ciudades. Que se llaman Santa Fe. En Colombia por ejemplo. Bogotá. En una época. Nuestra capital se llamaba Santa Fe de Bogotá. Hay una ciudad al lado de. En el departamento de Antioquia. Que se llama Santa Fe de Antioquia. Pero también tenemos Santa Fe en Argentina. Sí. Entonces bueno. Por donde usted vea. Se va a encontrar una Santa Fe. Que es como las Alejandrías. Que Alejandro fundió. Cualquier cantidad de Alejandrías. Bueno. Pues aquí hay cualquier cantidad de Santa Fe. Entonces. Esta ciudad tiene. Digamos. Todo el arte mudéjar. Del mundo musulmán. Y del mundo árabe. Que vivió acá. Durante más de seis siglos. Y va a tener de ahí en adelante. Toda esta influencia. Del mundo gótico. Que se está creando. Además ellos llegan. Y cuando crean ese mundo católico. Que va a ser un mundo. Muy influenciado. Por el arte barroco. A partir de ahí. Van a expulsar a los árabes. Y van a expulsar a los judíos. Y esa expulsión. Va a generar un punto de quiebre. En la historia de lo que va a ser España. Los judíos. Muchísimos. Después de ser expulsados. Vendrán. A estas tierras. Con apellidos cambiados. En una gran cantidad. O sea. Los judíos sefarditas. Que vendrán saliendo de Sefarad. Y la influencia árabe. Llegará a nosotros. A través de los andaluces. Que tendrán. Toda la influencia. Detrás de su historia. Y la lengua. Que en el futuro se hará. Tendrá más de 7000 vocablos árabes. Porque viene directamente. Del mos árabe. Así que todas estas influencias. Están en nosotros. Entonces. Esto digamos. Va a ser una parte general. Que vamos a ver. De una u otra manera. En todas las ciudades. También nuestras ciudades. Van a tener una gran cantidad. De influencia. Francesa. Todas las diferentes. Digamos. Cocinados europeos. Que se estaban dando. Pues se van a trasladar acá. Y van a tener una u otra. Nivel de acento. O importancia. En la formación de nuestras ciudades. Entonces esto. Lo vamos a ver. A lo largo del recorrido. De las 10 ciudades. Por donde nos vamos a meter. Noches de Cartagena. Que fascinan. Con el suave rumor. Que tiene el mar. Donde la brisa cálida. Murmura. Toda una serenata tropical. Así es donde quisiera estar contigo. Con la luna, la arena y ese mar. Y que juegue la brisa con tu pelo. Y las olas te vengan. Y las olas te vengan a arrullar. Vamos a empezar por una ciudad. Que para nosotros. En Colombia. Es absolutamente importante. Y es una de las ciudades. Digamos. Más icónicas de todo el continente. Y una de las ciudades más bellas. Y una de las ciudades más. Poderosas. En el relato. En el imaginario. En la arquitectura. Es la ciudad de Cartagena. Como era impresionante Cartagena. Que uno de sus grandes. Pues esto pues es una. Es una mirada. Desde un apasionado cartagenero. Que hay que tomar con la debida precaución. Pero no deja de tener su verdad ahí. La historia de Cartagena. Es en cierto modo la de Colombia. Hay largas épocas. Durante las cuales. Colombia no tiene más historia. Que la de Cartagena. Bueno pues es una afirmación absoluta. Y poética. Pero no deja de tener su verdad. Porque la historia de Cartagena. Nos atraviesa. De principio a fin. Por eso la escogimos. Entre todas nuestras ciudades colombianas. Para hacerla que nos represente. En nuestra historia. De las ciudades de América Latina. Por mamacita. Y por tremenda. Entonces. Resulta que Cartagena. La ubicación de Cartagena de Indias. Que se llama así. Pues por el descache geográfico. Que nos dio. Que nos dio el nombre a nosotros. Está ubicada a las orillas del mar Caribe. Y se estableció. En las cercanías de la bahía. De la gran bahía de Cartagena. Y es una formación natural. De varias islas y ciénagas. Tiene 28 islas. Tiene una parte continental. Tiene una parte insular. Tiene una boca grande. Tiene una vaca chica. Tiene una boquilla. Porque tiene una cantidad de interacciones. Entre el agua salada y el agua dulce. Es una formación natural y arquitectónica. Absolutamente poderosa y poética. Por la mezcla de elementos. De la naturaleza. De la historia. De la cultura. Del mar. De las ciénagas. De todo el sistema hídrico. Que tenemos los colombianos. Que somos un país bendecido por muchas formas de aguas. Entonces. Esto tiene 28 islas. Entonces hay una Cartagena insular. Y hay una Cartagena continental. Y en la Cartagena continental. Hay puntos donde se abre. Y se cierra. Y se conecta el mar. Y se conecta con la ciénaga. Entonces. Hay que imaginar una ciudad. Que tenga estas características. Tan poderosas. Tan únicas. Y tan mágicas. Es una ciudad. Que en los tiempos prehispánicos. Era un punto de conexión. Del mundo. Del Caribe colombiano. Donde se entretejían. Con un montón de mundos. Con el mundo de las ciénagas. Con el mundo de la mojana. Con los enormes ríos. Que van al mar. Lo que le va a generar. Una diversidad de flora. Y de fauna. Que sigue siendo muy importante. Y en esos mundos. Vamos a tener otros mundos por dentro. Ahorita cuando hablemos de los palenques. Y el mundo de la mojana. Vamos a ver que muchos mundos. Avistan. Estas conexiones mágicas. De la naturaleza. De un país tan asombrosamente. Diverso. Y bendecido. Por todas las formas de naturaleza. Como es Colombia. Y en este caso. Particularmente Cartagena. Entonces. Esta ciudad. Tiene una cantidad de historias. Un mundo indígena. Un mundo calamarí. Un mundo de la región de la mojana. Del cenú. Y esta era la Cartagena. De un mundo de los pueblos. Que asociaban con Caribe. De donde viene el Caribe. Y esta es una Cartagena. Que nos comunica con el Gran Caribe. Su historia está ligada. Al Gran Caribe. Y de ahí recibe. Sus grandes influencias. Las va a recibir del Gran Caribe. Y nosotros vamos. A invitar en este relato. A unos amigos cartageneros. Que nos van a contar. En sus palabras. Como ellos perciben esta Cartagena. Como la fundaron. De donde viene. Entonces vamos a escuchar un relato. De Teresita Goyeneche. Una escritora cartagenera. Que escribió una novela. Que se llama. La personalidad de los pelícanos. Que nos cuenta. Esta Cartagena poética. Un poco. Mirando todas estas influencias. Y también vamos a estar invitando. A Roberto Ortiz Maza. Otro cartagenero. Que nos va a ir contando. En pedazos de este relato. A qué sabe Cartagena. Cómo ha sido de heroica. Su resistencia. Por qué ha sido tan importante. En su historia. Y nos va a hablar un poquito. También de sus fuentes musicales. Así que. Vamos a tenerlos. También entretejidos. En los relatos. Que vamos haciendo. De esta Cartagena. Porque son sus propias voces. Voces de la gente. Que la vive. Que la ama. Que nació allá. Durante esos primeros meses. En los que buscaba. Reconocer sin éxito. Una y otra vez. El territorio que quería cubrir. Tratando de verlo. Con los ojos de mi infancia. Como si fuera la primera vez. Repetí el mismo ejercicio. Cerraba los ojos. Desocupaba mi mente. Y de la oscuridad de mis pensamientos. Surgía invariablemente. Un mar azul ejeo. Inmenso y crispado por el viento. Casi siempre era un día de enero. Aunque también hubo días húmedos de abril. Daba igual. Porque el cielo estaba casi siempre despejado. Y el aire cristalino. Entre ese cielo y ese mar. Estaba la tierra. Que se extendía como una mujer flotando sobre el Caribe continental. Recorría la cortografía de su cuerpo como si fuera un mapa. Con la mirada y con los dedos. Levitaba sobre la tupida ciénaga de las quintas. Y acariciaba las faldas del cerro de la popa. Así comenzó a escribir la historia de esta mujer. Nacida en 1533. Cartagena fue adoptada por un reino católico y distante. Que la construyó su imagen y semejanza. Fue bautizada a comienzos del renacimiento. Con el nombre de una ciudad española. Que seguro envidia su belleza. Sus normas se han mantenido casi intactas. Por los siglos de los siglos. Y ha sentido siempre la respiración de la inquisición a su lado. Palpitante. Viva. Su geografía que traspasa los planos y la ingeniería humana. Resuena entre marañas de bosques, islas, cuerpos de agua y manglares. Que hoy están divididos entre tres localidades. Localidad 1, localidad 2 y localidad 3. Entonces aquí hay una serie de figuras y de íconos. De lo que va a ser Cartagena en las diferentes épocas de la historia. Cartagena es importante siempre. O sea, en todas las épocas de nuestra historia. Ya sea en la época colonial. Ya sea en la época republicana de la independencia. Ya sea en la época de la actualidad. Es una ciudad que siempre ha tenido un nivel de importancia. Histórica y cultural de primera línea. En el relato de Colombia. Entonces vamos a ver por qué siempre ha sido tan importante. Y por qué tiene esos íconos. Por ejemplo, uno de los premios más importantes de reconocimiento a las artes escénicas en Colombia. Se llama la India Catalina. Ese es, digamos, como el premio máximo que se reconoce aquí. Y la India Catalina fue una chica que fue raptada desde niña. Y que fue llevada a Santo Domingo. Ella la raptaron de acá del litoral colombiano. La llevaron a Santo Domingo. Allá ella aprendió la lengua de los españoles y las costumbres españolas. Y luego las trajeron de nuevo a las costas. La trajo Pedro de Heredia y ella le sirvió de intérprete. Uno ve en la glorieta la estatua de la India Catalina. Y las Indias Catalinas son lo que es el premio a nuestras artes escénicas. Porque Cartagena es llena de símbolos. Todo el tiempo está llena de símbolos. ¡Oh, Cartagena de India! ¡Cartagena es la ciudad que recoge extensas páginas de la historia colombiana! Con sus bonitas murallas, un mar que brinda sus playas, donde el turismo se baña. Y una nativa que ofrece en su linda porcelana, tajada de piña, coco, banano y papaya. Y muchas gracias, señores, le brindo a esta gente buena y que viva Cartagena. ¡Fuerza! Pedro de Heredia, el que llamaban el desnarigado, va a ser el fundador de Cartagena de Indias como la ciudad colonial. Y va a ser uno de los núcleos primigenios de la Nueva Granada, que tenía dos ciudades. En un principio eran Cartagena y Santa Marta, que eran las ciudades principales. Más adelante, en otros tiempos, van a ser Barranquilla, La Arenosa, que va a ser también una esquina del movimiento de este país, porque todavía no existe. Estamos en los tiempos coloniales. Entonces, en esa época, Cartagena fue la ciudad más importante de la Nueva Granada, por su situación geográfica, por su cercanía con Panamá, por el circuito del Caribe. Por ahí era por donde pasaba todo. No era fácil construir en esa zona, pues por toda esa cantidad de variantes naturales, de diferentes aguas, pero era una zona donde se podía abastecer a los españoles en todo el proceso de construcción de una colonia acá. Y entonces lograron mantenerla. Y esto en Colombia se va a volver una supremacía por el eje de tres ciudades que van a comunicarse por el río Magdalena, que son Cartagena, Onda y Santa Fe de Bogotá. El Magdalena, que es la arteria fluvial más importante de nuestro país, que durante muchísimo tiempo fue la que permitió que todo el país se comunicara a través de ella. Y es un río gigantesco que nos recorre casi, casi de extremo a extremo y que es ancho, poderoso y tremendo, como son los ríos nuestros, porque en América Latina tenemos unos ríos que no te imaginas. Entonces, ahí se estableció este eje, que en 1650, todo este nivel de comunicación permitió que los españoles hicieran lo que se llama el Canal del Dique, que fue el loco que comunicó a todas estas áreas. Entonces, hay una fundación colonial que va a hacer que este sea uno de los puntos más importantes de toda la colonización española. Hay un mundo indígena que estaba en el principio todo. En América Latina era el mundo originario, era el mundo indígena y era un mundo que se vio particularmente afectado, digamos, por todo el proceso de conquista y posterior colonización, porque pues va a haber un genocidio de muchas maneras, de muchas formas, desde pueblos que se suicidaron antes de que llegaran los españoles, como sucedería en Santander con los guanes o los taínos, en el Caribe, de otros que fueron exterminados, de otros que fueron diezmados. Es una historia muy dolorosa y eso hace que cuando empiecen a construir todo el gran mundo imperial que van a ser los españoles acá, no puedan contar con la fuerza de las poblaciones indígenas para hacer estas grandes construcciones, porque las diezmaron y fueron desapareciendo dramáticamente en este proceso tan terrible que fue el encuentro entre estos dos mundos, que supone la casi desaparición de uno, o por lo menos una terrible devastación. Entonces, ahí es cuando empieza España a unirse al comercio triangular que ya habían diseñado previamente los portugueses. Y es cuando pasan de comprar todos los productos naturales del África, cuando pasan de comprar las maderas, el marfil, los productos que ellos tenían a empezar a comprar a los africanos mismos. Los africanos tenían esclavos, pero sus esclavitudes estaban relacionadas con deudas o con guerras, no estaban relacionadas con etnias y no estaban relacionadas con ninguna forma de perpetuidad. Ellos tenían esclavos, como antes ha habido esclavitud desde la antigüedad y los árabes. Pero esto se va a volver una cosa muy diferente y esto nos va a influenciar en todo en América Latina y va a ser particularmente importante en Cartagena y en Salvador de Bahía. Cuando estemos en Salvador de Bahía y eso va a ser protagónico. Entonces, imaginen que ellos van a ser, van a protagonizar un crimen histórico que todavía no tiene la debida reparación. Da tiempo todavía para que eso se reconozca en toda su crudísima dimensión. Van a empezar a comprar seres humanos y esos seres humanos se van a volver mercancías. Y esas mercancías, es decir, van a ser deprivados de su carácter de persona para convertirse en mercancías. Y en bienes hoy día ya varían commodities y esto es una barbaridad. Los van a llevar en barcos en las condiciones más terribles. Van a desbaratar su reino, sus historias, sus nombres y sus dioses, sus culturas y sus lenguas. Y los van a traer a todas las ciudades de América Latina y van a utilizar su fuerza de trabajo para construir estas tremendas ciudades que vamos a ver en muchas partes de nuestra historia continental. Y van a crear un mundo a partir de ellos. Estos, estas culturas de los pueblos esclavizados que vienen de muchos pueblos, de muchas regiones, de muchas etnias, con muchas lenguas y que van a tener ciertos puertos de embarque donde se van a distribuir en el resto del continente. Uno de ellos va a ser Cartagena. Otro de ellos va a ser Lima, el Callao. Otro va a ser La Habana. Otro va a ser Veracruz, Nuevo León. Entonces, resulta que en Cartagena esto va a ser muy importante. La influencia de los pueblos africanos va a ser gigantesca y va a ser una influencia que culturalmente le da una forma y una vida a la ciudad y le da una impronta y queda, digamos, estas Áfricas quedan allá. Desde el mismo nombre de Cartagena, porque es que Cartagena nos habla de la antigua Cartago que ya era una ciudad africana en la antigüedad, en los tiempos de Cartago, hasta la llegada de los pueblos africanos, que van a generar una impronta muy poderosa. Hoy por hoy son casi, son un poquito más del 30% de la Cartagena actual. Ellos van a traer todas sus costumbres y van a traer todas sus lenguas en condiciones de desventaja histórica terrible, porque esto es una política de extractivismo, una política imperial para sacar las riquezas de América y para crear fuerza de trabajo para todas estas ciudades y este enorme proyecto colonial que va a montar España en América Latina. Lo que va a generar unas rebeliones muy grandes en muchas partes de América Latina, pero en este caso en particular en Cartagena. Vamos para eso a remitirnos también al Llobe Arroyo, porque esto musicalmente hablando es una locura. Esta Cartagena, la cantidad de influencias que esta ciudad va a dar a la música contemporánea, son enormes. Y una de ellas nos va a llevar a uno de nuestros grandes Yo Arroyo con una canción icónica que se llama Rebelión, que nos habla de los años 1600 cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando allí llegaban estos regredores Aplicados en cadena Pensaban en mi tierra Esclavitud perfecta Esclavitud perfecta Esclavitud perfecta Esclavitud perfecta Que lo digas a mi Júntetele Entonces, ahí va a haber unas rebeliones muy grandes, Una de las cuales va a ser liderada en 1599 Por Benkos Bioho Que había sido esclavizado y traído desde el Golfo de Guinea Cuando ellos son esclavizados Se borra la historia de donde venían La historia de los grandes reinos del África La historia de los reinos de Benin, de Dahome, de Mali, de Carnenbornó, de Ghana, del Gran Zimbabue Todas esas historias quedan, digamos, quedan como borradas por la esclavitud Pero esas historias forman parte de todo esto Porque vienen con ellos Entonces, ellos van a venir acá Y van a armar una rebelión tan grande Tan grande Que el gobernador de Cartagena No va a poder vencer a la rebelión Y va a tener que pactar con ellos Así que el 18 de julio de 1605 Hace un tratado de paz con Benkos Bioho Pero ese tratado de paz realmente se va a llevar a cabo en 1613 Cuando se acuerda una tregua Esa tregua les permitía entrar y salir de la ciudad libremente Y así se terminó reconociendo la autonomía del Palenque de la Matuna Y aceptando que ellos pudieran transitar por la ciudad común y corriente Pero con la condición de que no se recibieran más cimarrones Que es como se llaman en América Latina A las personas que se fugaban de la situación de esclavitud Para vivir en territorios libres Se les llamaba cimarrones Esto lo vamos a ver en toda América Latina Y como les digo, lo vamos a ver en Bahía Allá se van a llamar quilombos Está por todos lados Uno, inclusive en Curazao El héroe nacional de Curazao se llama Batula Y es el equivalente al Benkos Biohoz de allá Porque en todas partes hubo rebeliones Entonces ellos van a recibir la autonomía del Palenque de la Matuna Y van a tener el compromiso de no estimular las fugas De no utilizar los títulos de rey Porque ellos sí eran reyes en África Pero no pueden utilizar ese título en el tiempo español Y no van a incentivar a que haya más cimarrones Eso es como a lo que se comprometen Y eso se estaba haciendo así Pero entonces un día Benkos Biohoz Pues va a Cartagena común y corriente Como habíamos dicho que se podía Y estaba vestido de Hidalgo Y eso les pareció a los españoles demasiado disruptivo Y demasiado desafiante Y les pareció un ejemplo peligrosísimo Para una ciudad con un nivel de esclavitud tan grande Así que rompiendo el pacto que se había hecho con ellos Lo van a detener Lo van a ejecutar en 1621 Porque les parecía un desafío al dominio imperial Entonces el legado de Benkos Biohoz Va a crear una historia muy poderosa De la diáspora africana En Colombia y en Cartagena Y eso es el palenque de San Basilio Que queda muy cerca de Cartagena Y que tiene una influencia muy poderosa culturalmente Los peinados son una forma de expresión Que ayudaron durante la esclavización Dibujaron el camino perfecto Que ha llevado a los negros a la liberación Los peinados son una forma de expresión Que ayudaron durante la esclavización Dibujaron el camino perfecto Que ha llevado a los negros a la liberación Con mi pelo rucho la vacilo mucho Conozco su historia y por eso rucho yo Soy pelo duro pero como tuyo Mi pelo cucú no se cae como el suyo Y la envidia de la gente por tu pelo Es porque le da celo de no tenerlo Así nada fue que querelo Y muéstralo con anhelo en el mundo entero Donde quiera que tú vayas pisando suelo Hazlo por tu abuelo y por tus hijos Que una vez tremendo dijo ¿Para qué quiero tener el pelo liso? ¿Para qué? ¿Para qué quiero tener el pelo liso? Con mi rucho yo la vacilo Me hago las trenzas, me hago los cabos Si lo quiero liso yo me lo aliso Es el asentamiento que ha mantenido todas las prácticas Ellos tienen su lengua, tienen su música, tienen su cultura Sus prácticas médicas, su organización social, sus ritos culturales Ellos tienen tres mundos Tienen el mundo donde habitan físicamente El mundo que queda debajo del agua Que es el que llaman la mojana Que es como una copia del mundo donde habitan físicamente Por eso cantan al espíritu mojana Espíritu del agua Espíritu burlón Y tienen el mundo de los muertos Que es un mundo que interactúa permanentemente con ellos A través de mensajes y sueños Que les va dando las coordenadas de su vida cotidiana Entonces ellos van a tener esta lengua Que es una lengua que tiene Es una lengua criolla que tiene mezcla de español Con lenguas africanas De muchos orígenes Es el palenquero Y tienen otras formas de resistencia Cartagena Es de donde sale la cumbia Y la cumbia recorre a América Latina Integra toda Pero ella viene de aquí Eso lo podemos discutir Como que Pero ella viene de aquí O sea La cumbia es cartagenera Y esta es una de las cunas de la cumbia Lo que pasa es que Va a tener tal influencia Y va a ser adoptada Con tanto amor Por tantas ciudades de América Latina Que la sienten propia Y bueno pues Si lo es de muchas maneras O sea Si hay una cumbia en Argentina Hay una cumbia en México Hay una cumbia en muchas partes Pero ella Originalmente viene de este entorno De este mundo Y de estas formas de resistencia Y de rebelión Que es lo que representa El palenque de San Basilio El palenque es el nombre De esta institución cimarrona Y puede tener diferentes nombres Como Matuna Como San Basilio Pero el nombre es el palenque Y ellos son espalenqueros Y allá tiene su propia lengua Y una organización social Particular Estrictamente de ellos Entonces Está esta cartagena africana Que es la que nos va a estallar Musicalmente en el relato No solo desde la cumbia Sino un poquito más adelante Cuando les cuente De la champeta Todo esto va a venir De ese mundo afro Que es tan importante En Cartagena Como soy la reina Me hace la cumbia Me hace la cumbia Un fino violín Me enamora un piano Me sigue un saxo Oigo un jarín Y toda una orquesta Forma una fiesta En torno de mí Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Baino feliz Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Baino feliz Yo nací en las bellas Playas caribes De mi país Soy barranquillera Cartagenera Yo soy de allí Soy de Santa Marta Soy monteriana Pero eso sí Yo soy colombiana O tierra hermosa Donde nací Yo soy colombiana O tierra hermosa Donde nací Pero entonces imagínese Que la posición de Cartagena Y el hecho de que La guerra continental Que estaban librando Los imperios en Europa Por la supremacía De este mundo Que se disputaba Las hegemonías De los siglos XV y XVI En el momento En que los ingleses Los franceses Los portugueses Los españoles Se disputaban La supremacía Toda la América Latina Fue concedida A los españoles Y a los portugueses Por el Papa Por el tratado De Tordesillas Que era lo que definía Los límites Entre un imperio Y otro Pero Francia E Inglaterra Y Holanda Quedaron fuera De este reparto Fuera de este monopolio Lo cual ellos consideran Completamente Digamos Fuera de base Porque ellos Ni siquiera son católicos Y no creen en el Papa Entonces son los protestantes Entonces cuando Cuando un Papa católico Otorga un territorio De este descomunal tamaño A dos Dos potencias católicas El resto de las potencias No lo reconoce como tal Y se dedica a llevar La guerra que están teniendo En el continente Y que atraviesa La reforma Y las guerras religiosas Y todo eso Lo va a llevar Al Caribe El Caribe Se vuelve Una Digamos Se vuelve Otro de los escenarios De la guerra Que están teniendo Los europeos En el continente Pero en el Caribe Esa guerra Se va a volver Una guerra De la piratería Entonces lo que van a hacer Es atacar los barcos Que salen de España Y de Portugal Los barcos Que llevan Las riquezas Que se están sacando De estas tierras La cantidad de oro La cantidad de plata Y los van a atracar Una vez Que los barcos Estén en alta mar Están custodiados De una manera Que es muchísimo Más difícil Un ataque frontal Pero en el Caribe Con sus vericuetos Y con sus arrecifes Y con su Aburptomar Era mucho más fácil Emboscarlos Entonces ciudades Como Cartagena Y ciudades Como La Habana Van a estar Siempre Asediadas Por la piratería Entonces Esto va a hacer Que Corsarios Tropas inglesas Francesas Holandesas Permanentemente Estén atacando A Cartagena Por eso También La sinuosidad De las calles De Cartagena Como sinuosas Van a ser Las calles De La Habana De la que También hablaremos Y también echaremos El cuento De los piratas Porque pues Es común a todas Entonces Aquí por ejemplo Sir Francis Drake Atacó en 1586 Y a partir de eso El rey Felipe Segundo Recomendó La construcción De unas murallas Para fortificar La ciudad Roberto Ortiz Mazza Nos cuenta Muy bonito Esa manera Como las murallas Fueron edificadas Y creó Una fortificación Impresionante Para defenderla En los siglos XVII y XVIII Para poder así Tener un punto De defensa Las murallas Costaron tanto 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 Que más adelante Uno de los reyes Decía Óyeme Y yo por qué No veo las murallas Desde aquí Su majestad Porque es que Las murallas Están en Cartagena Están muy lejos Entonces dice Pero para lo que Me han costado Debería poderse Ver desde Madrid Afirmaba Carlos III Porque esto Fue un drene Para el presupuesto De la corona Construir semejantes Murallas Que están completas Porque las de La Habana También se construyeron Y las de La Habana Tienen el cañonazo Que siempre tocan A las nueve de la noche Para recordar la época Y que la ciudad Se cerraba Pero no están completas Las que están completas Son las murallas De Cartagena Y las hicieron O sea El sistema De fortificaciones De Cartagena Es por lo apetecida Que era En la gran guerra De todos los imperios Coloniales Por el reparto De una América Que en ese momento Estaba en monopolio De los españoles Entonces Por eso es que Uno va a ver El castillo De San Felipe De Barajas Y va a ver O sea Es una ciudad Que es una ciudad Fortaleza Y es una ciudad Fortaleza Porque fue blanco De piratas Todo el tiempo Que duró Esta guerra Que para nosotros Digamos En el mundo español Los piratas Son los enemigos Y las amenazas Más grandes Que tuvo Cartagena Que tuvo La Habana En el mundo inglés Son los héroes Porque ellos Eran los que atacaban Entonces Francis Drake Que aquí era El pirata Más temido En Inglaterra Sir Francis Drake Con permiso suyo Pues Entonces Había piratas Había bucaneros Había corsarios Es decir Había unos Que directamente Tenían el aval De la corona inglesa O de la corona holandesa O danesa Había otros Que lo hacían Por cuenta propia De puros aventureros Pero los piratas Del Caribe Si realmente existieron Y hay todas Esas leyendas Y todas esas historias Esto va a dejar Una cantidad De historias De relatos Y todo eso Porque realmente Fue un periodo Bastante largo De disputas Y hegemonías En esta época Entonces En 1697 La armada Y los corsarios Franceses Atacaron la ciudad Y estaban guiados Por el varón De Pontions Y Ducasse Y Cartagena Se pegó Una resistencia Frente a ese ataque Tan impresionante Que empieza Una de las narrativas Más poderosas De la ciudad Y es la narrativa De una ciudad Heroica Heroica Porque ha defendido Su existencia Contra viento Y marea De muchas maneras Entonces Ahí Cuando Se le intentaron Tomar Un personaje Que se dio La garra Para poder Resistir Si porque Empiezan por ahí Luego el 13 de marzo De 1741 Dentro de la guerra Del asiento Vienen las tropas Del almirante Británico Edward Bernon Y sitia En Cartagena De Indias Y la escuadra Británica Que estaba compuesta Por 186 navíos Y 28 mil hombres Se enfrentan Contra las fuerzas Españolas Que apenas tenían 6 navíos Y 4 mil hombres Y la batalla La van a ganar Impresionantemente Los españoles Y los ingleses La van a perder Desastrosamente Teniendo una Superioridad En todo sentido Y sin embargo La pierden Hay muchas razones Por las cuales La pierden Pero hay una Que le da la leyenda A la ciudad Y es la resistencia De un personaje Que se llama Blas de Leso Que también da origen A un barrio popular De Cartagena Donde hay una cantidad De movida Y de jugada Este hombre Se resistió Y le falta un ojo Le falta un brazo Le falta una pata Pero fue Pues el héroe Más grande Y aquí El pueblo Cartagenero Estuvo con él No era el solito Era el pueblo Cartagenero Con él Y por supuesto El viejo truco De las enfermedades Tropicales Que los ingleses No sabían Cómo manejar Entonces aquí Volvieron a fortificar Las burallas Que era Cuando Carlos III Creía que las podía Ver desde su casa Porque dijo No esto es mucho billete Lo que está costando esto Ya estamos en 1756 Cuando Vienen los diferentes Ataques Entonces Cartagena Por un lado Va a tener que estar Siempre Siempre En la juega Contra los ataques Piratas Porque es un blanco Perfecto Va a estar siempre En el corazón Del mundo Africano Porque fue un puerto De embarque Absolutamente Importante Durante la época Del comercio triangular Que es como se llama Al crimen histórico De la esclavitud Hecha por los europeos En el siglo XVI Entonces Cartagena Estaba habitada Por mestizos Por bulatos Por blancos Por negros libres Que hacían un montón De oficios Y esto va a crear Una futura cultura Que es lo que vamos a hacer Los colombianos Que en últimas Somos Un pueblo Mestizo Que viene de las influencias Indígenas De las influencias Españolas De las influencias Africanas Como tres raíces Fundamentales Y de una gran cantidad De otros pueblos Que nos conforman A nosotros Entonces Esta formación Digamos Temprana De Cartagena Va a ser como La característica De lo que vamos a hacer Los colombianos Ella es Un espejo Un reflejo De lo que va a ser También la construcción De nuestro país Y por eso La tomamos Como punto Como punto De referencia Como faro De nuestro viaje Por las historias De América Latina Cuando estamos en Colombia Y digo nuestro país Porque el origen De este relato Es en Colombia Entonces Pues empezamos Por Cartagena Porque el origen De relato Pues somos nosotros Aquí De lo que vamos a hacer Entonces esto va a hacer que Cartagena tenga una cantidad de sabores y Roberto Ortiz Maza nos cuenta a qué sabe el Caribe, a qué sabe Cartagena y sabe a pescado frito, sabe a todas estas cosas, de todos estos diferentes sabores que van a enriquecer una cocina que es absolutamente deliciosa porque como todos los pueblos que han sido habitados por la diversidad, desarrollan grandes y poderosas culturas culinarias y Cartagena también es ese caso. La ciudad que se alimenta con el fruto de sus aguas, que las fuerzas del cartagenero y cartagenera se hallan en los nutrientes del pescado, porque todo lo que se pesca es pescado, me decía Jadson, un dominicano que se ancló en la boquilla hace más de 40 años, director de la Asociación de Pescadores Locales. Cartagena sabe a muchas cocinas de influencia indígena, negra, española y árabes, pero si hemos de resaltar, Cartagena sabe a pescado frito, arroz de cangrejo, a coltel de camarón, arroz de marisco, a cazuela de marisco, arroz de coco, patacón pisao, plátano en tentación, entre otros platos que nos obligan a pecar en la gula. Se dice que los territorios a las orillas de las aguas son territorios donde la música emerge con facilidad, y Cartagena no es la excepción. Cuenta la historia oral que la ciudad es la meca de la cumbia colombiana. Cartagena va a ser así de importante durante el Imperio Español, va a ser así de importante durante toda la época del comercio triangular de los esclavos. Cartagena también va a ser el lugar donde va a ocurrir otro de los hechos funestos de la historia, el santo oficio de la Inquisición. En Cartagena va a haber un palacio de la Inquisición, así se llama, y en Cartagena, en la Inquisición, usted ponía una carta en una caja que hay al lado, venía como en un buzón, una carta anónima, donde usted decía que había visto a fulanita a medianoche en el cementerio, y la acusaba de brujería o lo acusaba de brujería, y no más eso, era condición para que se lo llevaran o se la llevaran. O sea, esto no existía sistema probatorio, no había manera de verificar eso, y las personas eran llevadas a la tortura del palacio de la Inquisición. En algún punto retiraron los elementos de tortura del palacio, que para que no se malinterpretara el sentido de la Inquisición, como si tuviera un sentido bondadoso en alguna parte de su existencia de santo oficio. Ahí está el palacio de la Inquisición. Todo lo que les cuento está en Cartagena, todo. Entonces usted va y todo lo ve ahí. Está toda la historia puesta ahí, toda, toda, toda. Y eso es lo que la hace también tan poderosa y tan mágica. Cuando nosotros vamos a abandonar el Imperio Español, a través de una guerra continental, que no hubiera podido sacar adelante nadie solo, que hizo que todos los pueblos de América Latina nos tuviéramos que unir para sacar adelante el proceso de independencia, que primero fue un movimiento de juntas en 1810 y que luego va a terminar siendo un movimiento de batallas, la primera parte que son los movimientos de juntas, hay toda clase de relaciones con respecto a una España fracturada por la invasión napoleónica, que es la que se rompe y se rompe la corona cuando son detenidos los dos reyes por Napoleón, Fernando VII y Carlos. Entonces nosotros nos quedamos sin la comunicación con el Imperio que había montado todo este tinglado aquí en América Latina. Eso va a dar lugar al movimiento de juntas y se van a dar juntas en todo el continente. Eso lo vamos a ver también en todas las ciudades porque por allá vamos a llegar y todo esto nos va a pasar. Entonces resulta que en ese momento va a haber una primera etapa del movimiento de juntas que es una decisión política, en donde cada uno de los pueblos de América Latina empieza a perfilarse como pueblos independientes con una decisión política propia. Algunos todavía presentando vínculos con la corona y otros no. Sí, otros directamente dicen no, nosotros no queremos nada con la corona y eso va a ser también el caso de Cartagena. Entonces resulta que Cartagena, dentro del movimiento de juntas, también va a crear la suya, va a crear su resistencia, pero a Cartagena, por su importancia geoestratégica, le va a tocar una andanada, un ataque de los españoles brutal que lo va a llevar a un cerco. Ese cerco va a ser terrible. Es un cerco por hambre durísimo y los cartageneros van a resistir una vez más porque ya habían resistido antes de una manera tal que ahí es cuando queda, digamos, puesto el nombre con el que se le reconoce la heroica porque la resistencia de Cartagena fue verdaderamente una epopeya. Cartagena termina cayendo después cuando es situada porque ella declara la independencia absoluta de España porque para ella sí era claro que con España no quería vínculos. Lo digo porque cuando vemos las otras ciudades vamos a aclarar esto ciudad por ciudad. Esto es distinto de Montevideo, por ejemplo. Entonces, bueno, a medida que lleguemos les he hecho como es el cuento en cada lugar. Pero aquí se declara la independencia absoluta. Entonces, el 11 de noviembre de 1811, que esto es fiesta nacional en Colombia por esto, por el sitio de Cartagena, ellos se declaran independientes totalmente de la corona. Y después de esto, en 1815, Pablo Murillo, en un proceso que se conoce como la reconquista, es que cuando son restaurados los borbones en el poder, después de que es derrotado Napoleón, en un proceso que se conoce con el nombre de la restauración en Europa, eso se va a traducir en una reconquista por parte de España, porque sale Fernando VII y intenta retomar todos los dominios que había tenido España y que había perdido durante toda la época de la invasión napoleónica. entonces viene acá con unas armadas dispuestos a retomar el continente. Ese proceso de reconquista va a ser particularmente sanguinario y va a ser un proceso que termina con la ambigüedad que tenía el movimiento de juntas sobre si unos querían seguir teniendo relación con un rey español o no y lo convierte en una guerra que se va a definir en batallas y esas batallas se van a dar por todo el continente, por el norte y por el sur y son las que van a ser de Bolívar en el norte, San Martín en el sur y es donde van a estar los Higgins y O'Brien y Artigas. Bueno, todo lo veremos en su momento cuando vayamos llegando a cada uno de estos puertos. Pero resulta que aquí ese episodio fue brutal porque el encargado de hacer esa reconquista va a ser Pablo Murillo y Pablo Murillo le va a dar un castigo a la ciudad terrible y ella va a aguantar. Entonces, el 10 de octubre de 1821 ya los patriotas Mariano Montilla y José Prudencio Padilla van a retomar la ciudad y van a hacer una cosa importantísima. Padilla va a sellar, él va a hacer que no puedan venir un nuevo ataque español porque sella el Golfo de Maracaibo. Esto es un imperio de ultramar. Usted tiene que garantizar que ellos no puedan seguir entrando tropas por el mar. Y eso es lo que va a hacer Padilla. Va a sellar Maracaibo y va a lograr entrar a Cartagena. Por eso en el futuro cuando se haga una armada, la armada se va a llamar José Prudencio Padilla y Cartagena va a ser la sede de la Armada Nacional también. Y por allá están los veleros y allá los ve uno llegar y eso es un espectáculo absolutamente impresionante. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en una de estas grandes navegaciones en el 2010 por el Bicentenario del Movimiento de Juntas y ver esto en Cartagena es una cosa absolutamente impresionante y eso tiene que ver con la resistencia de Cartagena y con el papel que Cartagena va a tener en la independencia de Colombia. Yo les digo que esto es importante porque siempre es importante porque Cartagena en todos los periodos de nuestra historia va a destacarse. Hay quienes dicen que ese debería ser ese 10 de octubre de 1821 debería ser el día de la independencia de Colombia pero lo que se reconoce es el sello de la batalla de Boyacá. esos son debates pero una y otras hicieron posible la independencia de Colombia y el conjunto de todos el surgimiento de un continente que se llama América Latina porque a nosotros este proceso nos define cultural políticamente e históricamente eso es lo que nos hace que nosotros surjamos como pueblos y como países y como lo que somos actualmente. Entonces Cartagena va a jugar un papel absolutamente protagónico pero también va a pagar un precio muy duro porque gran parte de la intelectualidad que siempre ha tenido Cartagena una intelectualidad muy poderosa hasta nuestros días van a perder la vida en estas guerras de independencia entonces ahí unos de los más conocidos son Manuel Rodrigo Estorices Manuel del Castillo Irrada Martín Amador Germán Ribón y por eso los barrios van a tener sus nombres por eso uno de los barrios tradicionales se llama Torices por los personajes que murieron en la guerra de la independencia entonces después de la guerra de la independencia Cartagena queda muy golpeada muy golpeada porque la dio toda y se entregó con todo entonces hay una época como de decadencia y en esa época de decadencia pues digamos del pago de una gesta tan grande como la que ellos tuvieron es cuando empieza a surgir otra ciudad en la costa atlántica que va a ser muy importante muy importante que va a ser Barranquilla la arenosa por donde va a entrar toda la modernidad Colombia y entonces Cartagena termina sus días más importantes de esa primera historia pero luego Cartagena desde el relato va a recobrar toda su historia y toda su grandeza o sea hay un momento en que Cartagena es relato pero el relato es tan fuerte tan fuerte que Cartagena sigue siendo una ciudad muy poderosa a pesar de que haya atravesado momentos tan difíciles por el altísimo precio que pagó por la independencia luego llega el siglo XIX a Cartagena llegan los nuevos símbolos del siglo XIX la torre del reloj que está ubicada entre la plaza de la paz y la plaza de los coches y está en la última de las bóvedas de las marrallas debajo de la torre donde venden las cocadas y los dulces esa torre la trajeron de Estados Unidos y es característica de la ciudad también Rafael Núñez Cartagenero que fue presidente de Colombia el himno nacional que nosotros tenemos lo escribió él pero dicen que originalmente era un poema a Cartagena que luego él le hizo los arreglos pertinentes para incluir al resto de la nación en la letra entonces eso nos da una idea de qué tan importante es Cartagena pues desde el himno nacional mismo luego llega el siglo XX y resulta que con toda esta historia que tiene Cartagena detrás pues va a generar unos fenómenos artísticos impresionantes una vitalidad enorme luego va a ser una ciudad súper mega turística desde 1941 y hoy por hoy pues es es como la perla del turismo en un país que tiene los sitios turísticos más alucinantes que es este y entonces digamos toda la mezcla de la historia que tiene la ciudad todo su recorrido toda su diversidad su cosmopolitanismo su Caribe su raíz todo eso va a generar una explosión de artistas de gran envergadura entonces hay uno que es Luis Carlos López el tuerto López un poeta irreverente tipo fantástico que hace la comedia tropical él cuando le preguntaban que tanto quería Cartagena él decía que quería Cartagena como a sus zapatos viejos a mi ciudad nativa más hoy plena de rancio de saliño bien puede inspirar ese cariño que le tiene uno a sus zapatos viejos en su momento fue tomado como una falta de respeto les pareció el colmo que dijera eso de Cartagena decía que él no quería lo que más quería en la vida era los zapatos viejos que en realidad era un homenaje sentido y verdadero y por este poeta hay un monumento de los zapatos viejos en Cartagena lo decía desde el fondo de su alma Lucho Bermúdez que es la banda sonora de la modernidad en Colombia él nació en Bolívar y las canciones de él están en la referencia a Cartagena por ejemplo Marbella que es un retrato de la Cartagena de los años 40 y Lucho Bermúdez pues es uno de los músicos más importantes que nosotros tenemos en nuestra historia digamos los grandes 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 tienen mucho que ver con Cartagena otro de los pintores de gran digamos de primera línea de nosotros es Alejandro Obregón y Alejandro Obregón Cartagenero va a pintar cóndoles va a pintar palomas va a pintar una gran cantidad de animales que van a ser símbolos de nuestra de todo lo que es nuestra representación como país él es un personaje de una envergadura muy grande nuestro muy querido Gabriel García Márquez dice lo siguiente de Cartagena me bastó con dar un paseo dentro de la muralla para verla en toda su grandeza a la luz malva de las 6 de la tarde y no pude reprimir el sentimiento de haber vuelto a nacer y Gabo no solamente con este hermoso verso sino que también nos habla de Cartagena en el amor de los tiempos del cólera y en el amor y otros demonios del amor y otros demonios que pues a ver es una forma de como él nos va narrando este país que es también el país de la costa Cecilia Porras que fue otra pintora muy poderosa de artes plásticas ella nace en Cartagena es compañera de las tertulias de Gao de Álvaro Cepeda Samudio y de Enrique Grau y es la que diseña la primera edición de La Ojarasca de Gabriel García Márquez hay otro personaje que es totalmente emblemático Raúl Gómez Satín dice que a ella le dedicó el poema del ombligo de la luna que es un poema bellísimo que él tiene él es el que tiene la famosa historia de que si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos que será de mí y él es como de los poetas más sentidos y más maravillosos de Cartagena también tiene en las artes plásticas a Enrique Grau que va a ser en la forma en el color en la medida de la ciudad un artista verdaderamente grande de las grandes generaciones de artistas que tenemos nosotros en Colombia también Darío Morales que es un tipo de un erotismo poderoso y frentero y también entre los escritores pues está Efraín Meina y mucha gente que va a estar metida acá entonces desde el punto de vista artístico Cartagena es una ciudad colosal esto digamos desde las artes plásticas desde el color desde el movimiento y por el otro lado cuentan en los archivos de Indias que en donde queda el cerro de la popa se juntaban los blancos los indígenas los mestizos los negros había todo un convite porque es que hay una Cartagena clásica esta es una ciudad dividida de muchas maneras pero hay una Cartagena clásica y hay una Cartagena popular que está por fuera digamos de de este corralito de estos sitios donde Cartagena se ha vuelto una ciudad pues una ciudad elitista como en diferentes partes donde hay una ciudad rica pero hay una cantidad de ciudad popular una ciudad que huye por todas partes y que siempre ha sido así entonces en la época del cerro de la popa se reunían y hacían unos convites maravillosos y resulta que la Inquisición instauró dicen que instauraron el cerro de la popa para santificar el sitio y para ponerle fin a toda esa parranda que había porque decía que se reunían para rendir homenaje a Buciraco al diablo entonces era para santificar el sitio que siempre es como esa idea de que todo lo popular está fuera del control y de alguna manera lo demonizan y aquí en Cartagena va a suceder uno de los fenómenos musicales más particulares y poderosos que es la champeta la champeta africana la champeta cartagenera la champeta de los años 70's la champeta que está por fuera de esta cartagena clásica del corralito de piedra la expresión musical más poderosa que se muestra a través de los picós el picó es como se le dice al pick up que se habla de un equipo de sonido grande con un bateaje enorme que se pone en la calle y alrededor del cual se baila un baile fantástico que es la champeta y la champeta como todos los grandes bailes entonces al principio se consideraba un baile vetado prohibido que no era bien visto por las élites lo tenían lo han perseguido mucho lo han prohibido mucho pero es poderosísima la champeta es una influencia de todos los ritmos del Gran Caribe y del África fundamentalmente y hablan de bueno un poco nos cuenta también Roberto Ortiz de las rivalidades entre los picós de la champeta y el movimiento popular que te perdone Dios y ahora pa' que te enteres pa' que tú sepas y que te alteres tenga sospecha y busca el plan B y busca el plan B yo quiero a todo el mundo saltando a la cuenta de uno y a partir de los setentas la champeta empieza a dar sus primeros pasos y acogida en los sectores populares fortaleciendo aún más la cultura de los picós un anglosajonismo de la palabra compuesta pick up grandes máquinas de sonidos con decibeles estrondosos se dice que hablamos y escuchamos la música en alto para superar el sonido de las olas en un principio los picós eran coleccionistas sumamente celosos al punto de tallar los nombres de las canciones y romper las carátulas para evitar que algún otro picó pudiera conseguir una copia y así mantener la exclusividad de sus éxitos hasta que empezaron a producir sus éxitos locales en el ritmo de la champeta la cartagena dividida la insular compuesta por 28 islas y la cartagena del puente para allá la de la clase pudiente que insiste en mantener una visión exclusiva de la ciudad y los del puente también llamado heredia para acá se encuentra el arrabal lo barrial lo popular lo colorido donde se escucha la champeta y se baila en un picó al igual que en las islas hay una cartagena colorida hay una cartagena popular raizal una cartagena de origen que mantiene toda la fiesta y que mantiene toda la parranda y que es antigua porque en cartagena hay enclaves muy antiguos el enclave de la boquilla es una áfrica una áfrica desde el siglo XVI que está allá hay otra cartagena hay muchas cartagenas pero hay otra cartagena que es la cartagena popular que es la cartagena que genera una cantidad de fenómenos culturales súper chéveres y súper impresionantes y súper maravillosos y porque esto tiene pues aquí tuvo lugar el primer festival de cine en América Latina el FIXI el festival de cine de Cartagena en Cartagena también hay cada año el High Festival que viene directamente desde Gales y también en Cartagena está el festival de música clásica está el centro Gabriel García Márquez pues la base de la armada el club de la armada todo eso está en Cartagena y en la Cartagena popular está el Champetú o sea decirle a una persona Champetú o Champetúa es hacerla partícipe de la gran celebración de la Champeta entonces también se hacen festivales de Champeta y eso ese evento de la Champeta se llama Champetú todo esto pasa o sea pasa el Champetú pasa el High Festival pasa el festival de cine el festival de música clásica la verbena la rumba el color la maravilla la literatura el centro García Márquez todo lo que tú quieras pues cómo será que Cartagena firmó la paz la primera digamos la primer acta de firma de paz del más reciente proceso que hemos tenido nosotros se firmó en Cartagena de Indias eso les da una idea de qué tan importante es la ciudad pero es una ciudad que consagra es una ciudad que que hace que todo lo que ocurre en ella tenga una validez nacional y muchas veces continental pues llegan hasta cruceros allá o sea en Cartagena pasa de todo es la esquina de movimiento por allá andaba un día Mick Jagger pensando pasar desapercibido y todos de alguna u otra manera han ido a Cartagena y en esa medida Cartagena es universal y Cartagena es de todos y Cartagena es de los cartageneros y Cartagena es ajena para los cartageneros en la medida en que se gentrifica también de todo porque es una ciudad viva entonces una de las cosas que nos dice Teresita es que cuando una ciudad se vuelve patrimonio parece que la obligaran a quedarse en el tiempo pero las ciudades no se quedan en el tiempo aunque sean patrimonio las ciudades son vivas son fuentes permanentes son ríos son vibrantes son culturales son populares y todo eso es Cartagena entonces puede ser tan sofisticada tan gastronómica tan poderosa tan turística tan lujosa como popular colorida clásica maravillosa de calles tienen los lugares icónicos del mercado de Basurto que siempre ha sido uno de los grandes mercados de Chambacú tiene una memoria africana poderosa y tiene todo un llamado a que también los grandes eventos del continente se celebren allá desde las regatas hasta el High Festival todo eso es Cartagena y con ella comenzamos nuestro recorrido por las ciudades de América Latina entonces desde los espacios de las murallas de Cartagena la heroica de la lucha para resistir los ataques piratas de la Cartagena africana de los palenques desde la lucha de la independencia de la heroica de la Cartagena que nos lleva en el alma que nos evoca que nos convoca desde los artistas desde sus plazas desde sus colores desde sus murallas desde su encanto desde su belleza desde su diversidad en la narración Diana Uribe y para ustedes feliz día cualquier día que se sea este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de DianaUribe.fm que está integrado por Diana Suárez Milena Beltrán Arturo Jiménez Viña con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinoza Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet y con el apoyo y agradecimientos para Teresita Goyeneche por su aporte a nuestro podcast desde su novela La personalidad de los películas y a Roberto Ortiz Maza quien nos cuenta sus historias de su Cartagena del alma de los películas y veras los películas de la historia Gracias por ver el video